A sus 26 años, Lorena ha tenido más gramos de pasta de coca que efectivo en las manos. En este punto, casi perdido de la selva colombiana, los campesinos negocian con la moneda que fabrica, la base de la cocaína que inunda a los Estados Unidos. Siempre me acuerdo que hemos trabajado con eso, pagado, comprado con gramos. En La Paz no hay luz eléctrica, agua potable, médicos ni policías. Todos viven de lo mismo, el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Pese a que la cocaína alcanza precios exorbitantes, los productores aseguran que la actividad apenas les da de comer y los mantiene endeudados y bajo la mira del gobierno. Si el gobierno no nos da una alternativa, nosotros no vamos paso atrás. Estamos dispuestos a dar la vida si nos toca. Aquí no nos dejamos intimidar del Estado. Así pase lo que nos maten o pase lo que pase. Nosotros para atrás nos echamos. Para los productores, otros cultivos como plátano, maíz o yuca no son rentables. Mientras un bulto de plátano debe pagar un flete, un kilo de coca lo puede llevar alguien en el bolsillo. Es difícil uno llevar siempre ese título de que somos guerrilleros o que somos narcotraficantes, viendo que somos el lado más bajo que hay en esta cadena. Según algunos de sus 300 colonos, los pobladores no se matan entre ellos gracias a las autoridades del Frente Guerrillero, que se apartó del acuerdo de paz con las FARC. Bajo presión de Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína en el mundo, Colombia pretende acabar este año con 100.000 hectáreas, por las buenas o a la fuerza.